Este año lo que me he querido inspirar ha sido un poco en, como si dijéramos, en volver, en tener mucha fuerza positiva, buscando siempre esa luz, aunque siempre sabemos que hay como un contraste, que siempre puedes tener una parte mala, pero como he querido potenciar, si lo veis, lo que más se ve es el blanco aún teniendo ese contraste debajo. Gracias.